Una grave situación de insalubridad se ha registrado en el centro escolar de Yoloayquín luego de que colapsaran los servicios sanitarios que son utilizados por más de 300 estudiantes. El espacio se encuentra clausurado, pero generan malos olores que afectan el ambiente educativo. Ante esto, el alcalde electo por Morazansur se hizo presente para contribuir y solventar la problemática. Ya hemos visto la problemática que tienen en cuanto a los baños, ya hicimos un diagnóstico y a partir del lunes vamos a traer gente, equipos para que puedan solventar este problema como lo dije en otras entrevistas, de manera provisional, ya que el centro escolar está en proceso de que lo van a reconstruir pero como autoridades locales debemos garantizar que las condiciones de los niños sean adecuadas para hacer sus necesidades fisiológicas. Todo parece que el centro escolar de Yoloayquín será intervenido por el Ministerio de Educación sin embargo desde hace más de un año que están a la espera del proyecto. Actualmente los sanitarios de la institución ya finalizaron su vida útil y Cedric Vázquez realizará trabajos a partir de lunes. De esta manera pues también pedimos la colaboración y el apoyo a la Dirección Departamental de Educación para que no vayan a ver que este gesto, esta acción que nosotros hemos hecho lleva algún objetivo de querer a ellos desprestigiarlo, sino que en este momento pues lo que estamos haciendo es poniéndonos en el lugar de los niños y contribuyendo para mejorar, verdad, lo que son las condiciones. Si en algún momento el proyecto no es iniciado de la reconstrucción del centro escolar, nosotros como gobierno local estamos dispuestos a venir a construir unos baños nuevos para que los niños puedan tener condiciones favorables. La problemática ha mantenido preocupados a docentes, estudiantes y hasta los padres de familia, quienes están conscientes que sus hijos no están recibiendo el derecho a la educación de la mejor manera, pero ahora tienen la esperanza de que solventen la situación. Pues mientras el proyecto no se inicie y nosotros podamos hacer algo para poder contribuir a mejores condiciones de infraestructura lo vamos a hacer, verdad, porque siempre hemos creído que la educación pues debe ser una apuesta, verdad, para poder contribuir a lo que es a salir del subdesarrollo de nuestro país. Fíjense que hace poco empezó esto, ajá, porque ya los baños tienen su tiempo, verdad, y pues a veces se gestiona para hacer baños nuevos, pero pues a veces cuesta, pero tengo la seguridad que con el alcalde que tenemos ahora se va a dar solución a los baños y va a estar pronto esto, porque los niños lo necesitan, no es justo que estén ellos sin un baño sanitario. Son alrededor de 320 estudiantes desde primer grado hasta bachillerato que asisten a la institución educativa. Por el momento han estado utilizando un baño que fue habilitado para las secciones de bachillerato, pero los malos olores y otras fallas en la infraestructura siguen perjudicando el derecho de la jornada educativa. Con imágenes de Jeffrey Meléndez, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.